Autoridades de la 63 legislatura del Congreso del Estado e integrantes del Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, inauguraron el Taller de Comunicación con Perspectiva de Niñez y Adolescencia, con el objetivo de robustecer y hacer valer la importancia de los derechos de los niños y niñas de Oaxaca. Asimismo, los gobiernos, las instituciones, incluso los medios de comunicación, tienen que tener una comunicación incluyente y de respeto para que los derechos de los menores sean protegidos, consideró María Cristina Salazar, presidenta del Sistema Local de Protección Integral, quien también puntualizó que en Oaxaca, los derechos de los más de 1.395.254 personas menores de 18 años de edad, cifra que equivale a un 35% de la población total, tienen que ser respetados. La política pública de derechos de niñas, niños y adolescentes, que por primera vez en nuestro estado, tiene un carácter transversal, es decir, obliga a todas y cada una de las instituciones y dependencias a trabajar para que a través de sus programas y acciones contribuyan a garantizar los derechos de 1.395.254 personas menores de 18 años y que representan el 35.2% de la población total de nuestra entidad. Es por ello, dijo, que con estos talleres se pretende una nueva manera de realizar políticas públicas desde el más alto nivel de decisión gubernamental, donde todas las niñas, niños y adolescentes puedan exigir y ejercer sus derechos humanos, ya no como objetos de protección, sino como responsables de decidir y opinar lo que consideran mejor para ellas y ellos. Ante esta situación, Oaxaca ya no puede seguir en la misma sintonía y se tienen que establecer políticas públicas para que los niños y niñas puedan tener una vida digna. En este importante taller, donde seguramente se generarán ideas que nos permitan llegar a las reflexiones necesarias sobre la importancia que revista en nuestros días el enfoque de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en los contenidos de los medios de comunicación. Más que un enfoque, debemos de entender estos derechos como parte permanente en la formulación de políticas públicas como un eje transversal que guíe las agendas de gobierno y permita fomentar conciencia tanto en la administración pública como en la vida cotidiana. Es lamentable que en México, según los propios datos de CIPINA, seis de cada diez niñas y niños sufran algún tipo de violencia. Son cifras inadmisibles pero reales. Y está en todos disminuir la estadística, fomentando los valores del respeto a la vida y a la integridad física desde nuestros núcleos familiares. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.